La vida Se escapa Por una Ventana Y acuno tu rostro surcado de tiempo No quiero que llegue el momento Y siento el aliento del viento Cruzarte la mirada Y cubrirán tu boca de flores De gritos desarmados Tus ojos Rocío Rocío Tu cuerpo Nació Y noto tu llanto rozarme los dedos Por primera vez siento miedo No, 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 no Y cubrirán tu grito de noche Tus cabellos Teos de plata Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres tierra, eres río Eres hierba en suelo al dión